Los colombianos recuerdan la tragedia más grande de su país, la avalancha del 13 de noviembre de 1985 que desapareció el pueblo de Armero y dejó 25 mil muertos. Actualmente a 33 años del suceso se continúa la búsqueda de los niños desaparecidos o que fueron adoptados por conductos irregulares. Por su parte la Fundación Armando Armero lanzó la página web armandoarmero.org para ayudar a encontrar a los centenares de niños perdidos durante aquella tragedia que enlutó a Colombia. En la web que cuenta con más de 450 expedientes está presente la barra niños perdidos donde el visitante puede ver historias catalogadas como padres buscan a sus hijos, hijos buscan a sus padres, reencuentros y otros casos. Este último presenta búsquedas de personas que no necesariamente son de Armero. La tragedia de Armero fue causada por la erupción del volcán Nevado del Ruiz que sorprendió a varios poblados del departamento de Caldas y Tolima en el centro occidente de Colombia. Con información de Edelmiro Franco corresponsal en Colombia, Notimex.